Saludos cordiales amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a conocer tres herramientas gratuitas que nos permitirán saber la cantidad de búsquedas de una palabra clave en Google. Esto sin duda alguna es muy importante cuando estamos creando contenidos para nuestro sitio web y cuando estamos eligiendo nuestro nicho para crear un proyecto. Así es que sin más que decir vamos a iniciar y la primera herramienta es el planificador de palabras clave de Google. Para obtenerlo debes crear una cuenta y realizar ciertos pasos para evitar la facturación. Así es que si no tienes el planificador de palabras claves te dejo este vídeo en el cual te explico cómo crear una cuenta totalmente gratis. Ya estando acá lo que hacemos es dar donde dice descubre nuevas palabras clave y acá en la ubicación podemos seleccionar una ubicación específica de la cual queremos saber la cantidad de búsqueda de la palabra clave que vamos a escribir. En este caso vamos a quitarlo y le vamos a dar en guardar. Con esto le estaremos diciendo que queremos que nos muestre de todas las ubicaciones, es decir a nivel global siempre y cuando sea en el idioma español. Así es que acá por ejemplo escribimos aprender SEO, esta sería nuestra palabra clave y le damos donde dice obtener resultados. Como ven acá tenemos varios resultados, tenemos nuestra palabra clave específica que era aprender SEO y nos dice que tiene de 100 a 1000 búsquedas mensuales. No es un dato exacto pero es un parámetro importante que nos permite identificar cuántas búsquedas tiene esta palabra clave. Ahora también nos da algunas ideas de palabras clave que por ejemplo nos dice que la palabra clave curso SEO tiene de 1000 a 10000 búsquedas mensuales. Acá el tema de competitividad se refiere a la competencia que hay pero para el pago de anuncios. Así es que no lo confundamos con la competencia entre sitios web. Ok, entonces esta sería la primera herramienta y ahora vamos a conocer la segunda herramienta gratuita y me refiero a Ubersuggests de Neil Patel. Esta plataforma nos permite conocer la cantidad de búsquedas de una palabra clave con la particularidad que es bastante completa y la diferencia con el planificador de palabras claves es que acá lo hacemos por países. Por ejemplo si queremos saber la cantidad de búsquedas en México y acá escribimos la palabra clave en este caso sería nuevamente aprender SEO. Le damos en buscar, nos analiza la palabra clave y vean que acá nos dice que tiene un volumen de búsqueda de 30. Estas 30 búsquedas son mensuales y como podemos ver acá ya es más específico. Es un dato bastante importante acá tenemos la dificultad SEO que la verdad este dato es bastante complejo ya que depende de diversos factores y acá están también algunos datos acerca de los pagos de anuncio. Por ejemplo está el costo por clic y la competencia en cuanto a las búsquedas pagadas. Así es que acá nosotros pudiéramos cambiar de país por ejemplo seleccionamos España, elegimos español España, le damos en buscar y vean que acá nos dice que son 210 búsquedas mensuales para esta palabra clave. Si revisamos más abajo también nos da algunas ideas de palabras claves y a la vez nos da el volumen de búsqueda de estas ideas de palabras claves. Ahora si damos clic sobre ellas nos muestra las páginas que están en las primeras posiciones para la palabra clave en referencia. Así es que esta es la segunda herramienta gratuita que te permitirá conocer el volumen de búsquedas de las palabras claves. Ahora vamos a conocer la tercera y última herramienta y para ello vamos a instalar una extensión en Google Chrome. Si nos vamos acá al navegador y por ejemplo escribimos aprender SEO, vean que sin necesidad de utilizar una herramienta externa ya estoy teniendo algunos datos estimados del volumen de búsqueda. En este caso también es por país y por ser una palabra clave que tiene pocas búsquedas me está indicando que es cero. Ahora si acortamos esa palabra clave acá si obtenemos datos más específicos y nos dice que la palabra clave SEO tiene catorce mil ochocientas búsquedas mensuales y el costo por clic nos dice que es cero punto noventa dólares. Así es que vamos a aprender a instalar esta extensión para que cuando realices tus búsquedas en Google puedas obtener estos resultados y también acá obtener algunas ideas de palabras clave. Ok entonces estando en Google escribimos Chrome Web Store ingresamos a la primera página y acá en el buscador vamos a escribir surfer le damos enter y en la primera opción en la que dice Keyword Surfer damos clic ahora le damos donde dice añadir a Chrome seleccionamos la opción que dice añadir extensión esperamos a que se nos instale y vean que ya nos aparece el icono de esta extensión ahora vamos a corroborar que la aplicación ya se está ejecutando por lo tanto vamos a google.com y acá vamos a escribir la palabra clave SEO vean que ya estamos obteniendo resultados pero necesitamos seleccionar el país que más nos convenga en este caso a mí me interesa por ejemplo los datos de México así es que lo actualizo y vean que ya estoy obteniendo resultados de México si escribimos por ejemplo curso deseo nos indica que esta palabra clave tiene 260 búsquedas mensuales este es un dato estimado si los comparamos con otras herramientas podemos ver que siempre hay cierta diferencia pero la verdad que son datos importantes ya que nos dan un parámetro del volumen de búsqueda de nuestras palabras clave así es que amigos acá les dejo esas tres herramientas que deberían de usarlas son bastante útiles y lo importante es que son totalmente gratis ahora si este vídeo te ha servido dale like si no estás suscrito a mi canal suscríbete activa la campanita y continúa con más tutoriales de mi canal sobre la creación de sitios web saludos cordiales